Las medidas económicas no tienen contentos a ciertos sectores del país. Una de las acciones radica en eliminar la Secretaría de Juventudes, un ente que gestiona el emprendimiento de chicos para acceder a créditos. Xiomara Loor era la representante provincial hasta el 2018 de este organismo. Siente preocupación, pues no hay nada claro sobre qué entidad ejercerá esa función. Tendríamos que ver cuáles son las alternativas que el gobierno nos va a dar ante la suspensión de varias secretarías, como la Secretaría de Juventudes, de la cual formé parte. Tendríamos que ver si los jóvenes siguen realizando sus proyectos en alguna otra institución o si la función que cumplía la Secretaría de Juventudes la va a cumplir algún otro ministerio. La asambleísta alterna Marcela Ceballos consideró necesaria la eliminación porque su aporte es mínimo. No sabemos de su trabajo o la gente desconoce, entonces creo que necesitamos más en otras áreas y espacios pues que sí, que llegue más al ciudadano. El geopolítico Ramiro La Peña cree que estas medidas son necesarias, que no generarán un impacto económico como hubiese sucedido si se eliminaba el subsidio de los combustibles. Se evita quizá cierta conflictividad social que hubiéramos tenido si se hubieran tomado otro tipo de decisiones similares a las que se tomaron en octubre. En cuanto a la fusión de ministerios y la fusión de secretarías, bueno, es algo que yo creo que se hace a nivel de recursos, edificios, es decir, ahorrarse alquileres. Las medidas económicas que anunció el presidente Lenín Moreno también plantea la fusión del Ministerio de Telecomunicaciones y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como la eliminación de un total de 16 entidades entre secretarías, agencias de regulación y control y empresas públicas.